Majestad de los cielos Cuentan tu gloria a Dios La luz del mundo Tú eres Señor Ante ti postrado Maravillado en ti Incomparable Tú eres Señor Toda nación se inclinará Toda lengua aclamará Majestad Verá el mundo entero Que tu nombre es eterno Majestuoso Dios Majestad Bueno y poderoso Inundas mi interior Lo llenas todo Tú eres Señor Toda nación se inclinará Toda lengua aclamará Majestad Verá el mundo entero Que tu nombre es eterno Majestuoso Dios Majestad Tu nombre es exaltado Por sobre todo Tu reina es eternamente Y sobre todo Tu nombre es exaltado Por sobre todo Tu reina es eternamente Y sobre todo Toda nación se inclinará Toda lengua aclamará Majestad 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 Verá el mundo entero Que tu nombre es eterno Majestuoso Dios Majestad 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 Majestad